Hola queridísimos videojuegos aficionados y bienvenidísimos a mi canal Let's Play Indie Games Channel con episodio 23, señores y señoras, 23 con nuestro amigo Navas el día 9 de otoño del año 3 de nuestra partida aquí en el Polo Norte, en Rimworld, hoy que me repito pues si, mientras que estaba yo aquí a punto de empezar de grabar señores y señoras o de hablar básicamente, nos vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 atacantes yo creo aquí vendrá uno que está yo creo, está desnudo parece ser, está desnudo, está desnudo vamos a echarle un buen vistazo a este, a ver, tiene una pata falsa, una prostética no está, si claro está congelándose pobrecito, a ver si llega a la base a tiempo uy, ahí vienen, a ver cuánto son, si, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí, 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 un momentito tengo que ocuparme un segundo de las puertas aquí que no estaban construidas pues aquí tenemos al Waltz, huyendo de los que vienen a por él, que vienen además bastantes vienen bastantes y vienen todos armaditos, este tiene una escopeta, submachine gun, pistola a pistola y revólver y cuchillo, y este pues va lentillo, parece que van, este Paul parece que va muy rápido parece que va más rápido que Waltz, o sea que si Waltz no pilla un buen camino aquí a casa no llegará a casa, pero mira, yo creo que Paul ahí se ha perdido con mucha suerte Waltz lo puede conseguir cómo va este, construyendo la otra puerta es que faltan puertas aquí señores y señoras claro, como visteis, si lo visteis, en el episodio anterior aquí faltan, hay falta de todo aquí, me cachis en la mar esto no va bien señores y señoras, esto no va nada bien no estoy nada contento, porque claro, la puerta principal mal, 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 mal pero mira, parece que Waltz lo va a conseguir, vamos, por los pelos por los pelos uy, pero por los pelitos igual aquí ay, 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 espera, espera, animales a casa, tú ¿Qué haces? ¿Dónde crees que vas? No, no te puedes ir para allá ¿A dónde se va? No, 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 no Es que creo que no tenemos metal para construir, señores y señoras Está bastante mal esta situación Walls se puede poner Mira, no sé si es la mejor idea Pero se va a poner la chaqueta de protección Tú, queda, quieto Ay, 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 navas Siempre pendejando A ver, aquí va a pasar eso, obviamente Vale, uno menos Entonces tenemos trampas para uno, dos, tres, cuatro Y hay uno, dos, tres, cuatro Cinco personas, o sea que Justito, justito, señores y señoras Dos, tres, ya se han ido Que se vayan Me dan igual Voy aquí simplemente a coger esto rápidamente Y eso, que se vayan El otro, el Walls, que se vista un poco Pobrecito Tampoco le hemos echado el vistazo Porque estábamos bajo Bajo, bajo presión Mírale Es médico Es buen crafting Le vamos a dar un poco de trabajo aquí No puede, no puede, no puede Me cago en él Pues le vamos a dejar, tal vez Researchando todo el tiempo Que haga lo de la medicina En caso de que se ponga enfermo Navas Le podemos hacer Pues eso Que se ocupe de Navas ¿Qué más sabes hacer? Bueno, le voy a echar un vistazo Pues señores y señoras Un poco después de ese caos Que fue el primer ataque Vamos, los primeros cinco minutos De este episodio Señores y señoras Fueron un poco caóticos Un poco de miedo No he podido hacer mucho Porque todavía estamos muy atrás Lamentablemente Es que claro Aquí hice un par de trampas Entonces Navas Pega ahí el pedazo de viaje este Para llegar aquí Aquí tenemos bastante metal Todavía tirado Y yo pensaba que el perrito Iba a ayudar Pero el perrito no ayuda No sé por qué Le he dicho ahora al perrito A ver que si no Que cuando esté Navas por ahí Por, ¿sabes? Paseando Que vaya el perro también con él ¿Sabes? Que para eso es un perrito Y vamos a ver a Waltz Waltz es bastante pues Pues mira Se está fumando un porrito Se está fumando un porro Se está fumando un porro Y yo creo que de los dos Este es el que más social es Cinco Y el otro es cero O sea que le voy a decir Vente a hablar un segundo Y vamos a ver Si no hay algo Que podemos hacer Con la nave Que está pasando La nave caravana Entre comillas ¿No? Ya sabía yo Señores y señoras Ya sabía yo Ya sabía yo Es que ya lo sabía Ya me decía algo En mi estómago Mira aquí va a ser Va a salir fatal Esto es lo del sonido Otra vez Y si estaba puesto El micrófono Que no era A pesar de que lo cambié Antes de empezar a grabar Pero bueno Señoras y señoras Olvidémonos de eso Y miremos a ver Que nos pueden Hacer estos De algún favor A ver Como siempre Voy a echarle un vistazo A ver Muy bien Pues si miramos En segundín Los perros No los vendemos El chocolate También nos lo quedamos Vamos a vender Un poquito de carne humana Porque tenemos muchísima Y vamos a comprar Tela Voy a comprar tela Porque quiero hacer Una mesa de billar Algún día Y eso es lo que voy a necesitar Para hacer eso Voy a vender Un poco de cuero humano Porque tenemos también Un montón Y de medicina Vamos muy bien Los porros No los vamos a vender Voy a vender Unas drogas Que venían pues Algún atacante Tenía goat juice Eso lo vamos a vender Ay, ay, ay Pues Yo creo que voy a comprar Un poco de metal Solo para tenerlo aquí En la base Porque es una pesadez Vamos a mirar Cuánto podemos comprar Vamos a comprar Un mogollón La verdad Porque tengo un montón Voy a comprar 250 Y tenemos todavía dinero O sea que Venga Así estamos Qué bien Ahí viene todo Navas está durmiendo Y Waltz Está estudiando Porque le he pedido Que haga Ni una otra cosa Que estudiar Eso es Lo hace bien Y le gusta hacerlo Y esto No lo hace igual de bien Que Navas Porque claro Navas lo va haciendo Más tiempo Jeje Pero así Navas se puede ocupar De otras cosas Pues En otras cosas Mira Ahí está la tela Y vamos a poder poner La tela En sus sitios Y ahora Con tanto metal Ya aquí Navas No tendrá Ninguna excusa Mírale Mírale al perrito Cogiéndose un cadáver Qué bien Así me gusta perrito Así es como Así me gusta mucho Tú a ver si aprendes ¿Eh? Tú a ver si aprendes Que te cuesta mucho aprender Y mira ahí Comiéndose nuestras comidas ricas Qué cabrones sois Por cierto Que encontré Esto lo de Assign Aquí está lo de los Food restrictions Aquí se puede decir Exactamente Qué pueden comer Y qué no Entonces pues eso Hay diferentes modos Y yo he dicho A Navas Pues que quiera Que coma Todo lo que haya ¿No? Porque aquí no podemos Obviamente Separar mucho Los menús de comer ¿No? Hay que comer Un poco lo que hay A ver Navas Tú qué haces Uninstalling spike steel trap Vale venga Date prisa Que a lo mejor El ataque viene Cualquier otro día Cualquier momento Muy bien chicos Muy bien Muy bien Quedan dos Trampas por reconstruir Y ya está Ah bueno Quedaba una más Ahí escondidas Detrás del cuerpo Y ya está Así me gusta Así me gusta Navas Así ya tendremos Otra vez Nuestras defensas Un poco más Arriba Lo que me sorprende Es por qué no Vienen por aquí O sea Les cuesta más Romper dos puertas Que entrar Por un pasillo De muerte Claro que esto Es peligroso Yo aquí tendría Que tener defensas De algún tipo Y pensando eso Pues mira Porque es que Ah mira Le está haciendo No sé exactamente Estamos haciendo Un par de pantalones Porque este llevaba Ah sí Los pantalones Que le hemos puesto Son de muerto O sea que vamos a esperar A que lo acabe Pero antes de irte a dormir Espera Ay Pesado Vente Ahí están Póntelos Ya está Vete a la cava Ya está No sé si le gusta mucho Ah mira Sí le gusta A Waltz también le gusta ¿Por qué? ¡Hostias! No me he enterado Hasta ahora No me he enterado Hasta ahora Señores y señoras Waltz Es Canibal Es canibal Es canibal No me he fijado Hasta ahora Claro que Ay 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 Claro que Luego en el vídeo Pues a lo mejor Pues eso Claro Se notará más Pero aquí Yo estaba Especialmente cuando nos atacaron Nos vinieron a atacar Yo estaba muy Estaba muy ocupado Y no me pude Mirar O sea Qué pena Pero mira Es canibal Le gusta darse Bofetadas con otros Y es incapaz De limpiar Y cargar cosas Señores y señoras Normalmente Bajo Normales condiciones Este chaval Le echaríamos O le dejaríamos Morir en el frío ¿Vale? Pero Como es buen médico Y es buen Researcheo Pues le voy a dejar Vivir con nosotros Porque es canibal O sea Eso de no cargar nada Bueno Eso es su cosa Pero va 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 Estudiar Siempre Todos los días Muchas horas Al día siguiente Aquí Señores y señoras Waltz Está tranquilamente Trabajando Researcheando Uno de los Más grandes estudios Que hemos tenido Hasta hoy En esta partida Y Navas Está aquí Pues Un poco En el En el cuarto De la basura Más o menos Recogiendo Toda la ropa Que no es usable Ahí está Metiéndola Toda En el Incinerator Haciendo mucho sitio Limpiando mucho La cueva Que hacía Casi falta ¿No? Poner En los comentarios Si os parece Que hacía falta Need warm clothes A ver Quien necesita Ropa Bueno Bueno Pues que Pistox No Pues a lo mejor Es que tenemos Que tenemos Esto No Cloth Tenemos que meter esto Oye tú Navas Que se está Que se está rompiendo El cloth Oye Hemos tenido siempre Mala suerte Con el cloth Mete lo que tengas Que meter todo ¿Vale? Y luego ya sigues Haciendo lo que tienes que hacer Pero ahora Con el Cloth Joder No me sale Mira Esto no sé Por qué está aquí Esto parece ser Una 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 prisión Yo voy a quitar esto Deconstruct 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 Se podrá Deconstruct Así toda la vez Y ahora vamos aquí A esto Furniture No A recreation Y decimos Poker table No Decimos Biliar table Y necesitamos 80 de esto Y 110 De lo otro Menos mal Es justamente lo que tengo Vamos a tener que quitar Esta maldita lámpara Hacia aquí Temporalmente ¿Dónde estás tú? Hazlo Ey Ay 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 Work Constructing No lo sabe hacer ¿No? Pero me da igual Que lo haga Eso no lo puede hacer mal Eso Vale Ahora volvemos aquí Recreation De madera Va a ser Ahí mismo Vale Esto lo podemos poner aquí Y a lo mejor Podremos poner otra mesa Algún día Yo que sé Haremos algo Pero mira Eso está bien Eso les va a venir muy bien A mis amigos A mis dos chicos Señores y señoras Así por casualidad Encontramos Otro canibal Para que venga A vivir con nosotros En esta pues Colonía de canibales ¿No? Que claro Daría un poco de miedo Perderse en el polo norte Y encontrarse Este grupo de gente Hola Venir a vivir aquí Con nosotros Muajajaja Pues señores y señoras He decidido un poco Cambiar un poco las cosas Voy a poner aquí Bueno Vamos a dejar a Navas Terminar la construcción De la mesa de billar He dicho que Me construya Todo lo que es aquí El cuarto de Waltz Lo vamos a poner aquí Uno más para allá Vamos a quitar Estas paredes Vamos a hacer El cuarto de estar Un poco más grande Y más bonito Con la mesa aquí Vamos a poner Una mesa de comer Tal vez Vamos a hacer Un cuarto de estar Bien bonito Dado que pues Aquí no hay mucha belleza Todavía Pero bueno A ver Vamos a observar a Navas Haciendo por fin Que bien Que va a hacer ahora Making parka Eso es Porque ahora viene el invierno Ya quedan tres días Para que se acabe El otoño Y el Waltz Lamentablemente No tiene comida buena No tiene comida buena No tiene ropa buena No tiene ropa adecuada Para lo de afuera Pero me estoy dando cuenta Que ya le he dado Un parka Lamentablemente El parka O no No le he dado un parka Es una No lo entiendo No lo entiendo A lo mejor necesito Una camiseta o algo Pues venga Builds Después de este build Haces una Button down shirt Vale Vale gracias Así le hacemos Eso y eso Entonces le pondremos Más ropa Vale Será todo de cuero humano Pero bueno Que por cierto También aquí hay un Símbolo de silla Y me apetece Hacerle Una silla Ahí Creo que eso Es para todos Los cosas aquí ¿No? Yo creo que uno Se puede sentar A hacer las cosas Les voy a decirle A Navas Pobrecito Que haga Ahí un par de cosas Un par de sillas Y también así Con ningún evento Mencionable Señores y señoras Se acaba también El día 13 O no Perdón El día 12 De otoño Del tercer año De nuestra partida Aquí en Rimworld Ya 1.0 Señores y señoras Ya es oficial Ya no puedo decir Betas ni alfas Han sido seis años Señores y señoras Donde he tenido que decir Eso Pero ya Ni betas ni alfas Ni porras Ya tenemos por fin El juego terminadito Así Y gracias a Dios Yo no tenía nada Instalado en ningún Mod o algo así Gordo O sea que a mí No me ha afectado nada Lo de El nuevo parche O sea a veces Ha pasado que Tenías tu partida Salía un nuevo parche Y ya no podías Jugar más tu partida Hubiera sido terrible Para mí No poder seguir Pues el episodio Los episodios De Navas Uy hubiera sido terrible Todo el trabajo Para nada Hubiera sido Toda una leche Pues señores y señoras Mientras que observaba yo A Navas Que es lo que hacía Pues nos viene la noticia De que nos vienen a atacar Entonces Manos a la obra Señores y señoras Animales A sus casas Waltz no sale de casa Anyway Él siempre está Ahí estudiando Navas ya va a casa Está llevando Metal Y aquí viene Uno de estos bichos Uno de los lancers Y menos mal Vamos a estar Bien equipados Con esto Vamos a estar Bien equipados Todos los perritos A casita Rápido 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 Y solo tenemos Que esperar un poquito A que venga Espera Quieto No te vayas No vas tonterías Estos lancers Pues lamentablemente Mueren muy rápidamente Chas Chas Han cambiado otra vez Lo de las trampas Porque hace poco Esto iba muy rápido Pero ahora ya ha habido Pues incluso Personajes que han sobrevivido Como este ahora mismo Dos trampas Este no tiene nada ¿Verdad? Que le podemos quitar No Este ya está muerto Y le podremos quemar En el incinerador Para poder Sacar sus metales Y cosas así Pues bien Este no ha sido Uno de los ataques Más espectaculares Pero parece sí Que han cambiado Cosas del juego Han cambiado Opciones otra vez Obviamente Pequeñas Minúsculas cosas ¿No? Pero se notan Se notan Y mira Nos vienen a visitar Vamos a mirar A ver si no podemos Comprar algo Señores y señoras Pues menos un parca Que me ha dado Un poquito de dinero No he podido Vender ni comprar nada ¿Por qué no? No había nada No había nada de interés Señores y señoras No había nada de interés Lo que hubiera sido interesante Estoy pensando En pillarme Algún tipo de animal Pero lo que voy a tener que hacer A lo mejor Mira nos queda Ya vamos por la mitad Del researchamiento Lo que sería muy interesante Señores y señoras Es researchar Lo de las Luces Hidroponics Esto sería muy interesante Hacerlo Porque tengo que crecer algo Tengo que crecer Arroz O algo Para poder Para poder Cocinar Porque solo con carne No quieren cocinar Mis amigos Pues eso No Es normal Yo creo que le voy a dejar Al Waltz Le voy a dejar Vamos a mirar Por cierto Como va Cómo va de eso Voy a decir No No le he dicho Que ponga una mesa Ahí Una silla Vamos a hacérselo Aquí hay un cargo Aquí hay un cargo Pots Que han caído Esto es Muffalo World Esto es interesante Esto es muy Esto vale mucho dinero Porque es muy Eso Absorbe mucho el frío Si hacemos algo Si hacemos algo Podríamos Tal vez Pero es que si Que me viene esta noticia Que Waltz no tiene protección Contra el frío Pero Waltz nunca sale Él tiene protección Hasta menos 41 grados Y hacen Pues eso Es lo que está haciendo Ahora mismo Terriblemente de frío Ahora hasta 54 Bajo cero Puede hacer Pero como Waltz nunca sale No es importante Hasta ahora Ahora pues eso Navas puede ir a por Mira ves Va a por el Muffalo World Y eso está muy bien Y algún día tal vez Haremos eso Pues señores y señoras Así también Se está acabando también El último día De otoño Señores y señoras Y con eso también Empezará El invierno El tercer invierno Que podemos aquí Pues eso Vivir Navas Se va a ir a por un poco más De ese Material que hay Por ahí tirado Voy a dejar La restricción A los perros Pues sí Y nada Pues señores y señoras Eso ha sido todo Yo creo que este episodio También podemos Acabarlo ya lentamente Porque tampoco ha pasado mucho Yo creo que Pues el Randy Random A pesar de estar todavía Puesto como lo hemos puesto Pues yo creo que Al salir la versión 1.0 De RimWorld Pues yo creo que ha pasado ahí un poco Entonces a lo mejor La han vuelto a balancear un poco Y nada Señores y señoras Pues Yo creo que con estas palabras Os voy a ir dejando Y pidiendo las gracias Por haber visto este vídeo En el caso de que os haya gustado ¿Por qué no le dais a un like Ahí mismo? Y dejar un comentario De la sección Comentarios Si tenéis algo que decir Naturalmente Y pasaros por Facebook Señores y señoras Porque ahí a veces Hay algún que otro juego Que os podéis llevar Gratis Y como siempre Mis queridísimos Videojuego aficionados Hasta la próxima Hasta la próxima